Esto es la radio Ataca. Como hormiguitas a nosotros, a los ciudadanos. Me pregunto si nosotros, estas hormiguitas que espectamos, que miramos desde afuera, el dantesco espectáculo, esa maravillosa puesta en escena que es la política, vamos a seguir como espectadores de ese escenario donde vemos cómo tironean de la soga sin entender cuándo terminan esa disputa infértil para remangarse y trabajar para nosotros. Que los necesitamos, que estamos necesitando que nos enderecen el país, que nos estabilicen la economía, que terminen con el déficit fiscal, que frenen la inflación, que nos alcance lo que ganamos para vivir. Que no estés todos los meses cortando clavos con el tujes. Es que es así, se volvió insalubre llegar a fin de mes porque estás cortando clavos. Y bueno, el sacrificio quizás lo tengamos que hacer todos. Quizás este sea el desafío que nos queda por delante a los argentinos. Vamos a hacer un sacrificio, pero yo quisiera ver a nuestros funcionarios, nuestros jueces, nuestros gremialistas, los grandes empresarios, también hacer el sacrificio. Los intendentes, los concejales, los diputados, los senadores. Ayer anticipé cómo viene la pulseada entre el presidente y los gobernadores. Me pregunto si en algún momento pueden dejar de pulsear, dejar de tironear de la soga y sentarse a ponerse de acuerdo, a ver cómo le solucionan a las familias argentinas el plato de sopa en la mesa, el plato de fideos, el plato de arroz. Digo, ¿cómo me solucionás las cuatro comidas diarias? Porque, ¿sabés qué? Estamos medio cansados de ver que dicen, emiten un comunicado, desde la libertad avanza decimos tal cosa porque no vamos a admitir ni permitir tal, tal. Después vienen los radicales, nuestros principios nos obligan a ponernos, a oponernos a estas medidas, qué sé yo. Vienen los peronistas. Desde el bloque peronista hemos decidido, desde el bloque Unión por la Plata, hemos decidido que no podemos admitir esta pobreza que ha generado Javier Mírez. Claro, ellos dicen que en 40 días mi ley generó el 50% de pobreza que hay ahora y la verdad que el peronismo no hizo un mea culpa. No conozco un solo peronista que haya pedido perdón, disculpas. A mí me gusta la gente que reconoce los errores, es de bien parido. Yo me equivoqué y te pido disculpas. Parece que estos mal paridos se fueron, dejaron el 50% de pobreza, el 9% de indigencia y ninguno dijo, che, argentinos perdonen. No, al contrario, están más altaneros que nunca. No lo veo a Uñac pidiendo perdón tampoco por la deuda que dejó en la provincia, por lo de la obra social, provincia que nadie sabe bien porque viste que lo desmintió él al ministro, le dijo que no había dejado deuda. Pero en la provincia dejó 55 mil millones de pesos de deuda a Sergio Uñac y se ha ido allá de senador y se siente con toda la autoridad para empezar a criticar al nuevo gobierno. Al avión sanitario de la provincia, durante los 8 años de Uñac y los 12 años de Gioja, le deberían haber puesto una calco. ¿Sabés qué tenía que decir la calcomanía en el avión? Remiso este. Deberíamos tener funcionarios o exfuncionarios o políticos en general que cuando se mandan una macana, por lo menos se vayan pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Un tipo como Fernández, como Cristina, como Maza y sus cómplices locales. ¿Quiénes fueron sus cómplices locales? Sergio Uñac, José Luis Gioja, Eduardo Cabello, Pepe Villa. ¿Nos vamos a olvidar de los cómplices locales? Digo, los cómplices locales de Alberto, de Maza y de Cristina, que generaron un 50% de pobreza, un déficit fiscal de 7 puntos, del 7% anual, generaron 9% de indigencia, emitieron 17 billones de pesos en 4 años y generaron una inflación de 211% anual. Una locura, una inflación récord. Fuimos campeones del mundo. No hubo un solo país que nos ganara. Este año, 2023 el que se fue, fuimos campeones del mundo en inflación. Yo voy a seguir esperando algún tipo de categoría, algún funcionario del gobierno anterior, sea de la provincia, sea de la nación, sea Alberto, sea Cristina, sea Máximo, sea Maza, sea Uñac, sea Gioja, sea el que sea, algún funcionario del gobierno anterior que sepa plantarse, que un día me llame. Che, voy a salir al aire, dale hermano, tenés todo el aire del mundo. Quiero pedir perdón a los sanjuaninos y a los argentinos porque generamos pobreza, inflación, indigencia y miseria. Si algún peronista hace eso, yo lo voy a respetar. Voy a aprender a respetarlo. Mientras tanto, tengo que pensar que unión por la patria es unión por la plata. Que juntos por el cambio es juntos por el cargo. Y que la libertad avanza es la libertad amenaza. Dejen de jugar a las pulseadas porque el país está en crisis, la gente está necesitando de todo y nosotros estamos angustiados esperando una buena señal de parte de la dirigencia.